Muy bien, pero ahora la farándula se ha teñido de color de ambiente. Resulta que en un programa que hay en internet, conducido por una periodista de espectáculos, se dio a conocer un audio donde la J-Lo del folclor cuenta que está enamorada de Olga Mesa, la hermana de Avencia Mesa, que tienen una relación, que viven juntas y que está ella enamorada. Uy, yo estoy enamorada, mi amorcito. Sí, se ha grabado junto a buscar a uno, ahora me ha grabado un disco, ahí no se entiende. Mira, te dejes, se está enamorada. Pero espero que ya, pues no, ya. Ahí te quedes, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, acá ya me quiero, ya traigo mi casa y mi madre ya la estoy. Y bueno, que esté trabajando junto. ¿Cuándo está usted? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 la satisfied is how to hold on. Olga Mesa, según refirió en este programa en internet que se llama Gata Show. Sin embargo, nosotros la llamamos y ella dice que no, que es cierto que tienen, comparten una habitación pero que no hay una relación sentimental Yo recién estoy llegando de Guayas y en verdad me he sorprendido bastante al leer los diarios en verdad no sabía nada, recién me sorprendió Acá yo tengo un diario en el que mencionan que hay un audio en el que confiesas que estás enamorada de Olga de Olga Mesa No, no creo que sea mi voz, porque yo jamás puedo hablar algo así, es ilógico y yo estoy full trabajo, un chama y lo dudo en verdad, y no, no creo no es mi voz, debe ser algo trucado además la gata siempre arma así cosas que no son Y es más, han hablado con Olga, Olga también dice que están compartiendo un departamento, compartiendo los gastos del departamento, viven juntas Sí, estamos compartiendo un departamento este, trabajamos juntas artísticamente y pero eso no, no quiere decir pues que, que, que pueda haber algo ¿no? Incluso hemos formado una empresa y trabajamos ya, no es de ahora desde desde hace mucho tiempo ¿no? que estamos trabajando juntas ¿no? Y no es su voz, pero eso es susceptible de comprobar fácilmente a la JLo del folclore la conocimos cuando comenzó a salir y a lucir públicamente del brazo de Jim Maelo Jim Maelo Buenas noches Buenas noches ¿Tú sabías de esta relación? Porque Erika Gamarra le dice a esta periodista primero que sí que tiene una relación con Olga Mesa y luego cuando nosotros la llamamos dice que no es así ¿Tú sabías algo de eso? Bueno, yo por ciertas personas me enteré como como tú comprenderás yo me enteré por ciertas personas de que sí salía Olga Mesa con la JLo del folclore y a raíz de eso es que yo me alejo de no, antes de eso yo me alejo porque la JLo del folclore tenía creo que una relación que todo el mundo sabía que estaba con una supuestamente una sobrina pero no era su sobrina Ya, pero digamos hablábamos Olga Mesa y ahí estaba cuando eran así entonces era puro bluff puro bla 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 puro nada No, ella como que prácticamente ahí ella este conversó conmigo ¿Esos besos eran de verdad así? No, ella me me jalaba y yo no sé accedía Ay ya No eres un hombre fácil No, no, no soy un hombre fácil lo que pasa es que habíamos conversado vamos a tener una relación pero llegó un punto en que ella ya no quería besarme Ah Entonces ¿Qué pasa? De repente tengo mal aliento ¿Qué es lo que pasa? Hasta le dice un anillo acá en este mismo celo Sí, le di el anillo el cual este yo no sé me dio la locura a todos nos pasan tenemos cinco minutos de locura ¿Y te enamoraste de ella? No realmente yo quería tener de repente una relación formal con ella porque dije encontré a la mujer de mi vida ¿no? con ella de repente pero vi que después como que no quería un piquito y me daba la cara entonces yo comencé a sospechar y más que la gente por la prensa me decía ¿Y sexo? ¿Hubo intimidad? No hubo intimidad ¿Nada? Y yo no estoy pa' eso ni pa' abrazo Pema Gali tú sabes Claro y está bastante crecido por favor ya estoy por favor y acá está la mecánica el folclor mecánica ¿Es cierto que tú y Olga Mesa tuvieron una relación muy larga? Por supuesto nosotros para todos los medios lo saben nosotros tuvimos una relación de trabajo amical de todo con una familia diez años ¿De trabajo amical de todo? De todo Yo creo que es de una vez mecánica que de una vez saque los trapitos al aire y que se sepa no, que se sepa ¿Por qué lo vas a ocultar toda la vida? No, mira yo no tengo que ocultar nada solamente tengo que decir algo ¿Y ella te dejó por esta chica? No creo que me dejó por ella se fue porque dijo que se iba a casar porque quería tener sus hijos y quería tener un esposo ya tenía una imagen ¿Y ya salía con él en ese tiempo? No, para nada Olga recién se va del hotel el 31 de julio de este año Ya y jamás Olga salió ni siquiera a la esquina a comprar un pan solo entonces según las versiones que escucho dice que hace 8 meses 2 años realmente bueno la señora es una mentirosa pero si algo voy a decirlo que me tiene acá preocupada y eso siempre siempre te has caracterizado por tu honestidad mecánica mira el día 2 exactamente de agosto la llamaba continuamente a Olga porque ella se había ido a su casa porque ella administraba su hospital trabajaba conmigo entonces ¿qué pasa? que me contesta Erika Gamarra y de un amor así más y más así o sea ni siquiera me dio tiempo para respirar creo y empieza a hablarme de una relación que tiene con Olga y yo estaba manejando mi carro me sorprendí me está hablando porque ella hablaba 15 días antes habíamos grabado un programa para Magali jugando el fútbol donde ella sí andaba con una tipa tenía su y me hablaba que tenía una relación de 4 años con una chica y ella me hablaba que no era Erika Gamarra que no era Olga era Erika Gamarra que siempre me hablaba para otra para una de sus parejas y que siempre y Olga ¿qué hacía? Olga me decía ¿cómo vas a estar con esa cabrona con esa machona andando? o sea me reclamaba Olga me reclamaba cuando yo le hablaba a la J-Lo entonces fue sorpresa ¿no? de noche a la mañana que cambie toda esa actitud y sobre todo de la forma como J-Lo no la llames no la busques así me dijo es una psicópata pero y vio que no solamente a mí no solamente a mí su teléfono no contesta a Olga entonces yo le digo si no contesta Erika la J-Lo cuando le llaman para un contrato ¿qué dice ella? ¿a qué se dedica? ¿en qué le puedo servir? Olga está de viaje entonces los promotores porque nosotros pues son 10 años que hemos tenido una relación de trabajo de todo de familia de todo ya lo dijo entonces yo no entiendo ni para qué pero a veces se pone celosa pues un poco de repente pero hay que estar segura de un amor y un amor verdadero es para respetarlo para quererlo y no es el momento tan poco adecuado porque yo sé que la familia de Olga está sufriendo su madre su familia sus hermanos a quien lo respeto mucho a veces está un problema yo soy su amiga y en estas circunstancias a una persona que 15 días lo conoció por favor pero se habrá enamorado pues pero ella estaba enamorada de todo el mundo de avencia también estaba enamorada andaba como loca yo le puse la chapa de amarra claro yo le puse la chapa de rompe columnas wow entonces yo no entiendo es una persona muy voluble muy estable dice lo que dice y luego se niega y eso está mal ¿no? eso está mal bueno muchísimas gracias por tu testimonio mecánica del folclor gracias Jim Maelo bueno si se han enamorado pues que vivan libremente su amor pero nosotros tú seguirás igual cantando sin embargo nosotros algo teníamos el programa no se puede acabar sin comentar algo